¡Toy! ¡RT, mi amor! Escuchá, Nati, ¿cómo estás? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Ay, feliz cumpleaños con un día de retraso. Gracias, fue ayer ahí. Siento que ya como... Lo que me pasa con mis cumpleaños es como que le pongo un montón de expectativa y después cuando ya pasó es como si nunca hubiera pasado. Solamente me quedan los 26, ahora pues un año más. Y de la euforia no queda nada. ¿26? Pero sos muy joven, querida. Escuchame la cosa. Yo siento que estoy re contenta con mi edad, pero lo que no me copa es como que... Que sigue, que no para el temita. Que no pare el crecimiento, pero bueno, mejor. ¿Qué querés que te diga? Escuchame, ¿cómo lo pasaste? ¿Qué onda cumplí en cuarentena? Es raro, es raro cumplir estando solo, pero igual, no sé, yo la pasé bien, para mí fue diferente. Me da un poco de fiaga todos los zooms, ¿viste? No me llevo muy bien con los zooms. ¿Ah, no hacés mucho zoom? Sí, pero como que cargué con el peso de que era el zoom mío, ¿viste? Entonces me puse como a conducirlo, como si fuera yo la conductora del zoom, ¿entendés? Porque era mi cumpleaños. Igual vos lo tenés muy en la sangre, como que no lo podés evitar. Sí, me suele pasar, sí, cuando hay un cumpleaños de otro y hace un zoom, y están como todos gritando, yo como que quiero empezar a ordenar, pero digo, no, Natalia, entonces me silencio, y me llamo al silencio también, y digo, bueno, listo. Pero nada, sí, la pasé bien, es rarísimo, pero bueno, es lindo. Lo raro, ¿viste? Que el feliz cumpleaños te lo cantan súper desfasado, como que los... ¿Qué? ¿Qué? Uf, raro. Pero está bueno. Para hacerlo, por ejemplo, en los zoom, ¿qué hiciste? ¿Cuántos hiciste? Y de cuánta gente fue el mayor, ¿viste? Que ya un zoom... Mi grupo de amigas ponen que somos nueve, ya es un montón. No, ya es un montón, estoy en contra. Creo que uno de los máximos va a haber sido tipo el de mi cumpleaños, que en un momento éramos... O sea, lo hice con mi familia nomás, que éramos doce. Ah. Pero listo, nunca hice más, me estresa... Bueno, después alguna clase que me metí, que éramos más, pero ahí no hablás, ¿viste? Mirás un poquito, pasito a la derecha, pasito a la izquierda, burpi, repiqueteo. Claro, pero ahí no mirás, tal cual. Sí, tengo que hacer una pregunta que es muy importante que me respondan. Leí recién, Cández se ve pixelada, ya me agarra como un... A ver, mi productor, ¿qué dice? Mejoraste, mejoraste la calidad en los últimos 20 segundos, cualquiera, nosotros vamos con 4G. Yo no sé qué pasa, o sea, a veces internet no está de mi lado, no sé si a vos te pasa. Yo meto 4G ante la duda, porque es como, viste, más seguro. Después, bueno, alguien lo va a pagar, pero... ¿Mmm? Intentamos 4G. Me voy a ir al 4G. Única. Ay, no, y la perdí a Nati. No, no, vuelvo, vuelvo, ahí estoy viniendo. Acá estoy. Acá estamos. Estás divina, ahí te vi el make-up, te vi todo ese make-up natural. Escúchame, mirá, me hice el delineado con colita. No, para mí, gracias, reina. Me siento enrada. ¿Cómo estás? Contame, por ejemplo, cómo estás viviendo esta cuarentena, que es un tema, bueno, está difícil, te hablaba la cuestión, pero bueno, ¿cómo lo sobrellevas? ¿Qué haces para pasar el tiempo? Te veo muy a full con el entrenamiento. Sí, es una de las cosas que destaco, como que me reconocí muy perseverante entrenando. Obvio me da fiaca, pero es lo primero que hago en el día y después me siento como súper resuelta para el resto del día y me hace sentir muy bien. Y nada, me encontré en eso como algo fijo de todos los días que me hace bien. Después, siento que me hizo muy bien la cuarentena, o sea, sé que es medio trillado decir, tipo, me descubrí a mí misma, me parece un montón, pero sí, me encontré conmigo sola, yo me había mudado sola dentro de todo hacía poco, así que me sirvió para entender cómo soy viviendo, las cosas de mi casa, cocinando, a qué hora me gusta dormir, de qué lado de la cama me gusta dormir, digo, un montón de cosas que descubrí, como que me obligó a estar sola ahí. Probablemente lo que te pasó también, que yo me doy cuenta que también me está pasando, a pesar de que ya estoy acá en este departamento hace dos años, como que siento que digo, ay, lo estoy reaprovechando, que a veces uno con el día a día no puede estar en tu casa, y ahora, viste, la estamos aprovechando. Sí, también eso, me da como miedo de que mi casa me aburra ya, ¿entendés? Como que me mudé hace re poco y ya como, bueno, fue sobredosis de mi casa, cuando vuelva a la vida real, pero nada, eso, bueno, y siento que al principio le saqué un montón de jugo, y que ahora ya es como que estoy para que se termine, ¿entendés? Como que ya lo exprimí, pero le saqué lo último, y es como, no sé qué más positivo sacarla ahora, ya me parece que estamos todos como muy cansados, pero bueno, igual obviamente hay que quedarse en casa y tirar hasta que podamos salir. Y estamos todos un poco cansados, y yo te reconozco que a mí también me da un poco de adrenalina, y entre adrenalina y miedo, tipo cuando digan, listo, son libres, y es como, bueno, ¿qué hago? Sí. Bueno, yo creo que también pasa mucho que uno pone como mucha expectativa, como que patea cosas, bueno, pero ya cuando termina la cuarentena, cuando termina la cuarentena, ok, un día va a terminar la cuarentena y vamos a estar como con mucha expectativa y mucho peso, también va a ser difícil eso, tipo, bueno, yo quería poder salir y ahora que salgo, ¿qué hago? ¿entendés? Porque es fácil patear el bienestar porque estamos encerrados y después voy a, es como, nos dieron una excusa perfecta para lo que colgamos con las cosas, ¿entendés? En un momento va a suceder. En un momento va a suceder. Bueno, Nati, escuchame, acá en Nuevo Live le ponemos tanta onda que jugamos todo el día, así que yo siento que vos sos re competitiva. Sí, re, ya, quiero jugar. Quiero jugar, no, igual tranqui, no es que vamos a competir, sino que yo voy a indagar un poco sobre tu vida, me divierte. Por ejemplo, ¿por qué no? El que preferís, que es muy conocido, obviamente. Amo, me encanta. ¿Cómo es? A ver, la re le preguntaba, ¿me lo explicás? ¿Tenés las instrucciones? ¿Tenés ideas cómo es? Por ejemplo, ¿qué preferís, Twitter o Instagram? Hoy cambio mi respuesta de los últimos tiempos si digo Instagram. Me harté, ahí ya quería amplificar todo. Vos en Twitter, sos como, aparte de que empezaste en Twitter, sos como muy buena twitera, tenés un premio por Twitter, o sea, todo Twitter. A mí me encanta Twitter, le tengo mucho cariño porque es donde empecé, pero me hinché las bolas del hateo de Twitter, es abismal la diferencia Twitter-Instagram, y nada, igual lo sigo usando y voy a seguir ahí, pero la verdad que es demasiado, demasiado, me gusta leer, aparte me cago de risa, pero esa parte hace que de verdad que hoy ya no lo elija. ¿Por qué será? Porque es un flash, como que en Instagram no existe el hate que hay en Twitter, en Twitter es muy zarpado, pero creo que a todo el mundo le pasa, hasta la persona más buena del mundo que tiene. Obvio. No sé por qué. Yo creo que es porque como que en Twitter la gente se permite más opinar de cosas porque como la plataforma te da más pie a escribir, vos cito un tuit, te respondo, vos en tu Instagram o subís un posteo o una historia, pero ¿por qué en mi feed voy a hacer una historia diciendo Ocán de Ruggeri y tal cosa? Ocán de Molfesio, Nati Jota, o lo que sea. Entonces, es como que en Twitter vos ponés, 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 y tiene eso, ¿entendés? De que no estás hablando tanto de vos, y la plataforma da pie eso, porque aparte vos en Instagram podés mandar un mensaje, yo te escribo a vos bardeándote, pero la gente no me puede likear, festejar, Twitter tiene eso, te aplaudo, qué buen bardeo le hiciste a Cande, bravo, bravo, bravo. A vos, vos sos, justo el otro día ahí ponían lo de Brad Pitt, que vos sos de tirar como cosas y la gente se agarra un montón de eso, ¿qué te pasa con eso? ¿Te das fiaca? Yo te lo hago a propósito. No, ¿qué pasa? A veces tipo salís a Clara, chicos, les quiero avisar que pedí permiso. Sí, es que real, en realidad yo creo que lo que me pasa a mí es que no me gusta como, ay, le mando un beso a Martín Garabal que me pone en la netijota feliz cumpleaños, beso, telefe, un besito a Martín Garabal que lo amo. Me pasa que yo como que trato de buscar algo que a mí me parezca peculiar, particular, interesante, al menos desde mi ojo. Y de repente dije, che, me di cuenta que Brad Pitt, el tipo más lindo del mundo, a mí no me parecía tan hermoso. Entonces dije, debe haber gente que se coma este mismo viaje. Y yo en realidad estoy buscando a esa gente, no toda la gente que me diga, ay, entonces lo puse y había mucha gente que coincidía conmigo y lo loco. Yo te quiero decir. Coincidís. Yo te quiero decir. Ay, no te van a matar, Cande, ya, trending topic. Perdón, pero es que me parece que la belleza es re subjetiva, tipo. Es que yo no puedo creer que se indignen y me barden tanto cuando seguramente la misma gente que después dice, no, que la belleza es hegemónica, no, que todos podemos ser lindos. Y de repente porque el tipo más lindo del mundo, yo digo, que a mí no me parece tan lindo, soy, pero aparte me han dicho de todo, ¿entendés? Yo reconozco, el tipo está buenísimo, pero ¿qué no puedo decir esto y me matan por una gilada? O sea, aparte un tipo como si necesitara que lo defiendan, es Brad Pitt, ¿entendés? Millonario y hermosísimo y la gente tipo, ¿cómo te vas a meter con Brad Pitt? bolosa, no sé. Aparte cada uno opina lo que quiere, digo, lo que tiene esto de ser público es que vos lo expresás y bueno, la gente puede opinar, tipo, también son un poco las reglas del juego que creo que vos las entendés bien porque tampoco ponés los tapones de punta, simplemente. No, es que de hecho me hicieron pelota, tipo trending topic, que a mí, o sea, a mí me gusta hacer trending topic, pero no, cuando ya con tanta bardeada te juro que digo, ay, qué sé acá, no, quiero, y entro y digo, ay, espero no ser más y me eliminé Twitter un rato, dije, la elimino, porque decía, ¿por qué? Sí, malísimo, entonces después estaba la noche en un Zoom con unas amigas y dije, bueno, empezamos a hacer un rap, no sé si lo viste, como que me puse a escribir un rap, así, tiki, 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 y dije, qué gracioso, aparte lo hice en un segundo y dije, bueno, mañana lo grabamos y nada, lo grabé y lo subí cagándome de risa, como diciendo, loco, me bardean todo, ya fue, me voy a reír de esto, en vez de enojarme, ponerme de orto, bardear, qué sé yo, dije, bueno, me río y hago algo como poniéndole a onda y boludeando, bueno, no, me hicieron pelota otra vez, trending topic, y te borraste un rato de Twitter, no me pareció, porque vos, sí, no, me borré cinco horas, borré, cinco horas, cinco horas borré la aplicación, para no ver mucho, ¿entendés? Y después la borré y la volví a poner. ¿Y qué flasheaste con el rap? Tipo, de repente, te surgió. No, estás así con mis amigas. ¿Es la facilidad que te haga una base tipo, no, de repente? La realidad es que está, estábamos en un Zoom y estábamos tomando un fernet, qué sé yo, con mis amigas y de repente una empezó a hacer la base y yo empecé a improvisar, no sobre eso, no sé sobre qué, creo que sobre Nuskin empecé a decir algo, te juro estuvo muy bueno el freestyle que metí, pero ese fue improvisado. Y dije, che, escribamos uno y me puse ahí tiquitiqui y lo escribí, te juro, en un segundo, después la arreglé unas cositas y después lo grabé, o sea, obvio que no quiero una carrera musical, ni me creo que, me reí, me reí, lo subí a mi Instagram porque me pareció, no sé, que me pintó, nada, eso. Me encanta. Pero me bardearon de vuelta otros chistes y digo, ay, no sé si los quiero hacer, voy a esperar dos o tres días para purificarme. No, no hay que reprimirse nada, digo, vos lo estés desde un lugar sin ofender a nadie, o sea, yo no sabrá ti, señor, disculpa. No, eso es increíble, el sindicato de defensores de Brad Pitt, amo, porque aparte, obvio que está bueno el chabón, a mí no me parece la belleza que más me atrae porque no me gustan los rubios, no me gustan los joclá, no me gustan esto y lo otro, está todo bien, ¿entendés? No necesita que lo defienda Brad Pitt. No, ¿la tele o las redes sociales? Ay, esas preguntas. No, las redes, pero amo la tele, la amo, la amo, no puedo salir de ese amor de la tele, por más millennial y todo, amo la tele. Sí, sos de las que está tipo haciendo cualquier cosa y está la tele de fondo. Amo, sí, remil, miro la tele, y me acompañan, ¿entendés? Y duermo con la tele, y estoy con la tele, igual amo también hacer tele, ¿entendés? También lo pienso como desde el lado de hacer contenido, tipo me encantan las redes, le da libertad en mi propio medio, está buenísimo, contacto directo, lees a la gente, todo, pero me encanta la tele, tipo abrir un programa, estar ahí, tipo verme, o sea vos me vas a entender que la cámara te esté ponchando y ver la luz roja es como, ah, no sé, me da felicidad. sí, adrenalina, me encanta. me encanta, sí. ¿Qué preferís, el training en tu casa o un fulbito? El training que ahora tú es un fulbito. fulbito, de acá a, me voy corriendo hasta, no sé, Villa Langostura, fulbito toda la vida, no sabés lo que extraño el fútbol, yo sé que capaz suena red tribunero, tipo, no, no, extraño mucho el fútbol, el otro día justo hablaba con mis amigas de los momentos en los que uno se siente muy feliz y muy completo, ¿viste? ya sé, algunos quizás son más reales y otros no están tan buenos, tipo, no sé, yo les decía, cuando estoy ahí medio tomando algo en un boliche, cantando una canción al palo, me siento plenitud, cuando estás abrazada a la persona que amás durmiendo, plenitud, y jugando un partido de fútbol, plenitud, no existe nada más, es eso, por eso, sensación de presente total, ¿no? Que extraño el fútbol, guau, zarpado. Amo, me encanta que te copes jugar, yo sabés que me encantaría, tipo, de hecho con mis amigas lo intentamos, pero te confieso que me da un poco de miedo a la pelota. ¿Por qué? ¿Cómo miedo a la pelota? No muerde la pelota, la patea vos. Y no sé, viste, me da miedo que me lastime, no sé, no sé, no sé, viste, porque no sé, no sé jugar básicamente. Bueno, un día jugamos uno y te sacamos buena, te sacamos el, mirá, yo con un pelotazo en la cara me saqué el miedo, te parece que te tiene que dar un pelotazo, así que. Y me entrenás y tipo, me decís, a mí me encanta hacer deporte, pero bueno, hay que ver, hay que ver el fútbol, cómo me va. Con el pie. Con el pie básicamente. ¿Qué preferís? ¿Cita con chongo o boliche con las pibas? Arre, ya me odian todas mis amigas. No, te voy a explicar. Sí. No, a ver, quiero saber. No, si es un chongo, así al tuntún, no, me voy al boliche con mis amigas. Pero si es alguien como que, posta que me gusta, me interesa, claro. Y si ya el boliche con mis amigas debe haber salido cien mil millones de noches en la historia y yo siempre fui la que más querías cien mil veces. Capaz que... ¿Fui yo o es Nati? Que no voy, me voy a la cita. ¿Fui yo? ¿Que me fui? Se trabó, pero ahí estamos. No, que me fuiste y ahí volviste, ahí ya está todo bien, está todo perfecto. ¿Listo? Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿no me escuchás? Salgo y entro, si no. Te escucho, no, no, ¿vos me escuchás bien? Pero para mí hay delay, mira, uno, dos, tres. Puede ser. ¿Qué dice la gente, amor? Para vos contá, cuando escuches esto, decí ahora. ¿Qué es esta técnica? No entiendo, a ver, repítmela Nati, ¿ahora? Llegó tarde, llegó tarde, ese es eso, como que llega tres días después. No, te juro que ahí yo te tengo bien. A ver, seguí contando, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No, boluda, pero seguí. Ah, tengo que seguir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bueno. Nueve, diez. ¿Llego con delay o no? Bueno, seguimos. Acá mi productor dice que está bien, pero bueno. Listo, 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 listo. Ella, yo me quiero llevar las riendas de todo, Dani. No pasa nada. Bueno, ¿qué preferís? Esta te voy a complicar, pero jugátela, no seas tibia. A ver. ¿Amigo o agrego? No me cuesta la respuesta. Agrego, 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 agrego. Pero porque, agrego es mi amigo, es como mi hermano, te diría que es de mis mejores amigos, si no el mejor, y Miguel es una persona que amo con toda mi alma, pero tengo una relación como más especial. O sea, con los dos me he peleado mucho, pues, debo ser conflictiva, o somos todos personalidades muy fuertes. No, pero pará, ustedes trabajaron juntos un montón de tiempo, como que también peleas más. Bueno, con Miguel trabajé cinco años todos los días, y Miguel es una persona re especial, evidentemente yo también, yo aparte era mucho más chica cuando empecé, me peleé muchísimo, con Grego me empecé a pelear más al final, pero también, pues somos personalidades fuertes, y para mí cuando hay mucho cariño, y mucha convivencia te peleás, y yo me re banco las peleas hasta el final, pero siempre tipo, porque voy y muero en la mía, pero siempre escucho al otro, pero Grego es más mi amigo, donde la amiga es una persona que re quiero, pero no tengo tanta cotidianeidad capaz. Pará, y Grego ahora está de novio, ¿ya conociste a la novia? Obviamente por Zoom la conocí, a la chica misteriosa, no sé, me parece divina, me parece divina, buena, me pone contenta esa pareja, vamos a ver cómo sigue, pero la quiero ver cara a cara, a ver si le doy el visto bueno. Y sí, sé que las amigas, tenemos que darle el visto bueno. Obvio. Y sí, escúchame, ahora lo que voy a hacer es, te voy a presentar cuatro personajes, y cuatro acciones, y vos tenés que decidir con quién vas a hacer cada cosa. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí. Tenemos a Luli Jota, tu hermana, que las veo que son demasiado con pinches. Sí, la amo. Sí, estuvo conmigo unos días también, imagínate. Sí, porque clave es acompañar, ¿sabes lo que extraño? Las hermanas es como... Todo. Sí, igual me peleé un montón, ¿eh? También, esa es la parte que no se vio en las redes, pero... Bueno, porque ya dijimos, vos tenés carácter, evidentemente, y bueno, Luli también. Sí, pero ella guarda, 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 y cuando explota, te la remil manda a guardar, estaba todo bien. Claro. Bueno, Alberto... Alberto, el Prezi, míralo. Alberto, míralo, el chino Leonis. Lo amo, también trabajé con él. ¿Has trabajado con el chino? ¿En qué pan está? Y tu amiga, Candelita, que también has trabajado. Candelita, sí, ahí está, me encanta. A ver las acciones, qué difícil. Bueno, ¿con quién de estos cuatro personajes tendrías sexting? ¿Sexting? Sí. Y no es que le esté tirando onda, pero no me dejás mucha alterna. Tampoco, o sea, a ver, primero mi hermana sería Rari, Candelita es mi amiga, no me gustan las mujeres, Alberto es un señor adulto, bastante adulto, que podría ser mi padre, y el chino, además de que es el que queda, está buenísimo, ¿arré? Así que votamos, el chino Leonis. Perfecto. ¿Con quién harías un dancing? ¿Te irías ahí a tirar unos pasitos? ¿Tirar unos pasos? Para no me podés decir las tres que quedan, yo voy diciendo da una. Porque ya veo que el último me queda con quién, no sé, y me quedó Alberto, y capaz no quiero hacer eso con Alberto. Bueno, está bien, te las voy a decir porque ya, viste, me caes muy bien, Nati. Bueno, te queda ir a bailar, te queda un training, ir a correr, y te queda un drinking, mamarte con alguno. Ok. No, el drinking con Alberto, porque me copa, ¿te imaginás estar ahí tomando una birrita, charlando con Alberto? Lo que es presidente, todo lo que está, o sea, lo que está manejando en este momento, lo que está pasando en el país, en el mundo, le tocó justo arrancar, me encantaría, tipo, sacarlo como, desencasillarlo un poco de la corbata y todo, y que hable, que empiece a contar, entrevistarlo y conversar, y hacerme amiga, si se puede. Y después, sí, y después, entreno con mi hermana, que ya estuvimos entrenando durante la cuarentena, y me voy a bailar con Candela, que me humilla, porque ella baila increíble. Ya sé, que te has ido de joda, acá con mi besi, con Candela, que la han pasado bien, que la parata... Han pasado cosas. Han pasado cosas. Sí, me gusta salir de joda, durante dos años no salí mucho, porque estaba de novia, y sucede un poco eso, ¿viste? Porque uno no pueda, pero como que ya, decís, vamos a ser cucharita, estamos bien, ¿para qué me voy a ir, le olor a humo en el cuerpo? No, pero ahora estoy para volver a las pistas. ¿Sabés qué me gustó? De mucho, o sea, obviamente yo sabía que estabas de novia, lo mostrabas un montón en tus redes, y me gustó porque cuando te separaste, no te hiciste la boluda, como que contaste abiertamente lo que te estaba pasando, y primero eso estuvo buenísimo, porque hay mucha gente que probablemente pudo transitar algún tipo de crisis así, y vos eras muy expresiva, y decías tipo, estoy del orto. Del orto. Sí, a mí la verdad que me llegaron muchos mensajes, y al día de hoy me llegan mensajes, tipo, eso, pidiéndome consejos y diciéndome estoy re mal, ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste? La verdad que yo, si fui transparente en ese momento, fue porque no se me ocurrió otra manera de hacerlo, nunca había pasado una separación, soy muy transparente en mis redes, y la verdad que estaba del orto, o sea, es la verdad, estaba mal, tipo, se me notaba en los ojos, se me notaba en todo, y nada, no sé, igual te soy sincera, podría, si hubiera sido transparente, hubiera hablado muchísimo más, y dicho muchísimas más cosas en ese momento, no digo hablado por nada raro, sino, a ver, yo siempre escribí y conté las cosas que me pasaban, y una ruptura te pasan un montón de cosas, sentís un montón de cosas, y la verdad que me limité mucho por una cuestión de, de preservarme un poco en un lugar de, de verdad, tanto dolor, ¿entendés? Como que, yo antes era tipo, ay, salí con un pibe y era un pelotudo, jaja, y me cago de risa, ahora cuando algo te duele tanto, decís, ¿sabes qué? No quiero abrir tanto la puerta, entonces la verdad me cuidé bastante, a pesar de que lo expresé, también la gente a veces no respondía de la mejor manera, y yo estaba realmente muy susceptible en un lugar de, sí, y me venían con cosas, me decían cosas que me hacían mal, y dije, bueno, ¿sabes qué? No voy a abrir tanto, así que medio que me limité un poco, aunque no haya parecido, pero nada, a mí me encanta que la gente como que me repregunte, y se reapoye en mí en un montón de cosas, y a veces, la verdad que son un montón de mensajes, no siempre puedo responder, pero a veces leo alguno y tipo, flasheo y acepto, y le mando un audio, diciéndole, bueno, mirá, vas a ver que esto va a pasar, porque vas a no sé qué, y tipo, ay, Nati, no puedo creer, pero yo de verdad, siento que está bueno cuando uno atravesó algo, que en el momento parece inatravesable, por más de que la palabra no exista, creo que es un poco esa la sensación, y poder ayudar a otro, ¿entendés? Es lo más rico que te da, haber pasado, y poder decir, che, loco, tranqui, esto va a pasar, tranquilo. Tal cual, 100%, y es lo que se notaba un montón, va a pasar, lo que se notaba un montón en tus redes, y aparte como que las usaste también como refugio, como decir, tipo, bueno, estoy mal, pongo la energía acá, y eso se notaba mucho, como que, de verdad. Pasa que lo que es tremendo, que quizás mucha gente no se lo imagina, vos, cualquier persona se separa, y sí, duele, es una siaca, las redes sociales, acá era, yo me separé, lo conté, y tipo, ese día, y día siguiente, onda, no soy Susana Jiménez, pero salía en algunas notas de los portales, y nos puedo explicar lo que duele en ese momento, tener que ver la foto, de tipo, un momento de unas vacas divinas en, no sé, en México, y vos tipo, echó pelota, duelando algo, y el otro te pone la foto, y escriben, y escriben, y escriben, y es tremendo, ¿entendés? Porque creo que lo normal es que cortás, capaz alguien viene, te pregunta, encontrás alguna foto, pero no en los portales, no la gente hablando, no todos preguntándote, ¿qué pasó? Es como que es doble duelo, ¿entendés? Es duro, no sé si la gente se lo imagina, pero fue complicado para mí. Bueno, ¿y ahora estás bien? Estoy súper bien, lloraba, no, mentira, no, estoy bien, ¿verdad que ganó a ti? Sí, ya pasó hace bastante, la verdad que, nada. Y tenés, estás shongueando en cuarentena, porque, o sea, hablando con mis amigas, que viste la sequía en cuarentena, ¿no? La cuestión, es difícil. ¿Se complica? No, para la soltería es tremendo. No, no estoy shongueando, no. O sea, chatie, 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 pero ya estás tanto tiempo de cuarentena que el chat es como que, bueno, ya está, para que no hay un norte, ¿viste? Que no sé, exactamente, así que está complicado el tema, sí. Está muy bien. Bueno, vamos a seguir con esta dinámica de juegos, que me divierte, vamos a hacer uno que se llama de uno a diez, yo te voy a decir diferentes cosas, y vos me vas a decir cuánto puntaje te pones, con sinceridad, no te sientas que te la vas a creer, que sí, que no. Dale, me la juego. Haciendo reír a los demás. Ocho. Muy bien. ¿Como amiga? Ocho. ¿Como pareja? Diez. Sí, vos, Natit, lo das todo, siento. Doy todo, o sea, yo te juro, quizás como pareja soy un diez, y después para conmigo misma en ese momento termino siendo un dos, a trabajar, pero como pareja es como, me hace muy bien la felicidad del otro, hacerle bien al otro, ver al otro feliz, cuando el otro está contento, es como, nada, realmente soy muy buena novia, lo quiero decir, lo he descubierto. ¿Hacés terapia vos? Ah, ¿sentís que me hace falta? Sí, sí hago. No, no, que habla tan, tipo, como sos profunda, y viste, como que es un espacio lindo ese, yo por ejemplo me analizo desde que nací más o menos. Sí, no, reago, reago, y ahora estoy por ahí por videollamada, súper, me encanta, hoy tuve de hecho. ¿Has visto por videollamada, viste? Es raro, a parte a mi psicóloga le molesta mucho que yo me mueva, entonces me obliga a apoyar el celular, ¿viste? Yo a veces como que, me dice Nati, me mareo, el otro día me dijo, estoy por vomitar, y yo dije, ¿por qué me está contando esto? Yo no, claro, se refería a que se mareaba cuando yo movía el celular. Sí, sí, es verdad, y los vivos también pasa, que cuando uno está haciendo un video y se mueve, es como, señor, que se quiete, después hablamos. Tal cual. Como invitada, desde una fiesta, tipo, a un cumpleaños, y, estoy, como invitada a una fiesta, ponele. Sí, dale. ¿Qué número? Ah, soy, nueve, pero soy un diez en realidad, pero ese uno que me resto es porque capaz te la papeloneo tipo 6 a M, ¿entendés? Entonces, de tanto que te sumé 6 a M, ya es como, señora, suelte el micrófono, deje de hablar con la gente que no conoce. Es hora de irse, o sea, sos de las que sí que era tipo, a mí me sacan, me tienen que sacar, y si me dicen hay un after, chicas, vamos un after, o sea, manija, mal, me cuesta el cierre, digamos. Me gusta, me gusta. ¿Cantando? Cuatro. No, no. No, o sea, para mí a veces hay canciones que me caen bien a mi voz, ¿entendés? Pero son mágicas, y es un momento, es porque la canción se acomodó a mí, no yo a la canción, ¿entendés? No, Amo, amo. No es lo mío. ¿Aconsejando? ¿Aconsejando? Nueve, pero, ay, yo tengo que amplificar en todo. Tengo un problema que, ¿viste cuando vos me decís algo, amiga? Yo te aconsejo, y ¿viste cuando una está muy intensa con un tema, que le sigue dando, y yo tipo siento que te aconsejé increíble, ya no tengo más nada nuevo para decirte, y capaz ahí paso a ser medio soreta, ¿entendés? Pero es como ya te dije, mira, amiga, para mí pasa esto y lo otro, y vos tenés que hacer esto. Bueno, pero, ¿viste cuando una gusta de alguien que no tenga bolo? No parás, no parás. Y ya la tercera vez que me dijiste lo mismo, no tengo mucho nuevo para decirte, ¿entendés? Es como, y ya parezco ya mala, ¿entendés? Pero es porque, no sé, no me sale repetirte lo mismo, o no me gusta decir lo que la otra quiere escuchar, o sea, odio eso. Yo voy con lo que yo me diría a mí misma si fuera vos, ¿se entiende? Perfecto, perfecto 100%. O sea, que es un arma de doble filo, porque a veces uno quiere escuchar algo... Nunca te lo voy a decir. De hecho, soy más mala que buena, pero soy como la otra, como soy conmigo, ¿entendés? Perfecto. Como siempre piensa lo peor. Igual eso está bueno, porque a veces uno es más duro con uno mismo, ¿viste? Como hay que, o sea, lo que le dirías a una amiga, por ahí nunca te lo dirías a vos, y está bueno porque evidentemente vos sí. Sí, yo sí. Siendo anfitriona, ¿cómo recibís a la gente en tu casa? Y te digo que cuando me mudé casi que ya no pude recibir más a nadie, pero no soy malísima, soy malísima, me pongo un 3, ponele antes de que empiece la cuarentena, vinieron a ponerme, no sé, ah, vinieron, me hice un móvil para un programa, y tipo, después de un rato de que ya había llegado el camarógrafo, el productor, me miran y me dicen, che, ¿te podemos pedir un vaso de agua? Y yo tipo, claro, hay que ofrecer agua o algo para tomar cuando viene gente. No tengo todavía eso incorporado, ¿entendés? Claro. Pero también yo tengo como un sentido común de, venís a mi casa, somos dos personas, hay confianza, aunque seas un camarógrafo o un productor que no conozco, y para mí pedir agua no es un delito, tipo, lo que quieras pedímelo, ¿entendés? Tampoco te tengo que andar adornando, poniéndote papitas, querés papitas, pedíme papitas, ¿no? Perfecto. O sea, un cuatro. Sí, tres dije, ni siquiera. No, igual quiero mejorar, quiero mejorar, pero de a poco, vamos de a poco. Bueno, de a poco, aparte te acabás de mudar también, digo, es un aprendizaje. Exacto. ¿Qué tal sos editando fotos? ¿Editando? Sí, para tus redes. No, malísima. Cuatro. Sos muy de, sos muy tipo de, no sé, haces una historia como de verla, uy, no sé, las historias ni loca, me da mucha loca, para mí las historias al tuntún, me gustaría mejorar, porque después veo perfiles re prolijos, re lindos, y digo, ay, el perfil que nunca voy a poder tener, tipo el de Lizardo Ponce, cada historia es tipo un cuadro, yo le digo, amigo, increíble, ¿cómo te sale eso? Y yo digo, la historia de las 24 horas no le voy a dedicar ni 12 segundos, ¿entendés? Hasta 11. Y subir. La historia, la historia se sube, tiene 24 horas, tiene tiempo de vida. Exacto, pero viste qué lindo los que suben. Porque después te agarran y no sabes lo que pasa. Los que suben historias lindas me dan admiración, es como, le rededicaste a esto que es efímero igual y te queda muy lindo, te aplaudo, pero yo nunca. 100%. Haciendo deporte, sos muy buena. 10. Sí, me considero bueno en los deportes. Sí, 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 y aparte sabés de deporte, sabés un montón. Sí, salvo los que sean muy específicos, tipo, ponele, jugar al hockey, capaz que no soy tan buena, pero es como hay un palo en el medio, hay que, ahora, los deportes tipo, handball, básquet, bueno, fútbol, voley, así que es tipo, pelota directo en contacto, soy buena, soy buena. Sí, Nati, sabés que, aprovecho que me dijiste handball, yo amo jugar al handball y sueño con armar un equipo de handball, tipo, yo me prendo. ¿Por qué no armamos? Tipo, porque me encanta. No es lo mejor, en lo que, o sea, no es mi mejor deporte, pero me defiendo, o sea, no me acuerdo las reglas, ponele. Sí, pasa que te buscaste algo más, como de nicho, viste, no sé quiénes se van a copar a un handballito, no sé cómo sería, un fulbito, un handballito. Un handballito. ¿No jugamos un handballito? Es lo que yo jugaba en el colegio. Claro, bueno, al handball, el handball se arrepende, es deporte del colegio. Es deporte del colegio. Yo te digo que tenía talento, podríamos armar. Estoy, yo me copo, ya somos dos, para no ser de cuánto es un equipo de handball. ¿De cuánto es un equipo de handball? No, Candela no, 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 Tres, tres, siete me parece. A chequear. A chequear. Yo jugaba de centro J, me acuerdo, atrás, acá. Bueno, hagámoslo. Vamos a decir H, nomás decir H. ¿Qué H? ¿Qué? A chequear. Ah, H. Ah, pero eso es algo que se usa ahora, yo me lo perdí. Ya, pero estás a tiempo. ¡Bien! Tenés un productor ahí en vivo, ahí al lado. Acá al ladito, que está muy bueno. Bueno, armando looks, ¿cómo armás looks? Ay, no, tres. No los armo, no los armo, o sea, capaz, o sea, ahora, por ejemplo, es medio raro, porque ahora, yo antes trabajaba en ESPN todos los días, ahí me lo armaban, y medio que yo malísima me ponía lo primero que veía. Ahora, que capaz voy a algún programa, tipo de repente, ocasionalmente, me preparo un poco más, porque, tipo, si no, si no, ya era todos los días, no le das tanta bola, es como, diviérate, pero medio caltuntún, digo, ah, esta pollerita me quedaba bien, o sea, lo hago un rato, no es que la noche anterior ya sé lo que me voy a poner. Me baño y digo, tiki, tiki, o sea, soy bastante simple, en otra vida tal vez le dé más pelota, hoy siento que prefiero dedicarme a otras cosas que me salen mejor, y eso, más o menos que acompañe y que fluya. Está muy bien. ¿Haciendo regalos sos buena? Pésima, pésima, pensé que piensas decir que eras buenísima. No, me pasa que, que siempre, tipo, cuando digo, o sea, cuando forzas el regalo, ¿entendés? Le tengo que ir a comprar algo a Cande, por ejemplo, y es como, no sé si tiene mucho que ver, me gusta cuando veo algo, y ese algo me hace acordar a alguien, y ahí agarrar, comprar y llevarlo, medio sin motivo alguno, simplemente porque conecté con un objeto que me hizo, me parecen como los regalos más lindos. Me cuesta un huevo elegir, siento que no le va a gustar, y que va a tener que fingir que le gustó, y si no le gusta y lo cambia, que está bien, me voy a sentir mal también. No, pagás a alguien el regalo, y además para que vaya y lo elija, ¿entendés? Un extra, para que tome la decisión, porque yo no quiero, no quiero. No podés, bueno, está bien, podés patentarlo, podés inventarlo, es una buena idea. Aparte, para, toma, ojota, toma un montón de tiempo ir a comprar cosas, me di cuenta. Como que de chiquita ya pensaba, mamá, tengo un cumpleaños, andá a comprarme un regalo para el cumpleaños, y ahora es tipo, en algún hueco del día y meterte en un shopping, o sea, es un montón de tiempo. Bueno, no sé, que es relativo, porque yo amo hacer regalos, tipo, no sabes, pienso en la persona. No, eso es hermoso. ¿Y te suele salir bien? Siempre, soy gran regaladora. O sea, para mí es un talento eso, eso es un día, pero es que soy buena, o sea, tipo, se me ocurren cosas que digo, qué buena idea, voy a por ello, ¿entendés? Qué bueno, no, todo lo que no. Te voy a pedir consejo a vos. Vos pedime, te juro, te juro que te ayudo. Hoy estaba ahí y dije, mirá lo que encontré, Nati, lo que tengo acá. Mi libro. Es un libro, es un flash. Es un flash, amo que lo tengas. Sí, lo escribí durante varios años, ponele entre el 2015, 16, 17, por ahí, salió en el 17, en el 17, parece en 1917. Y nada, es un flash, porque es como que yo hoy, pasado el tiempo, como que siento que recolecta todas mis experiencias y mambitos como más juveniles, que tenían que ver con el amor o con gustar de un otro. Porque después justo me puse de novia, entonces fue como el cierre de una etapa un poco. Ahora hay que ver si vuelvo a esa o descubro una nueva un poco más adulta, pero bueno. ¿Tenés ganas de volver a estar de novia? No, ahora, la verdad que no, estoy como muy bien conectando mucho con los vínculos, que quizás una vez está de novia y se ve medio absorbido, y volviendo a conectar con mis amistades mucho, con mi familia, como retomando la verdadera fuerza de esos vínculos, que a veces uno los da por obvios, ¿entendés? Así que no, la verdad que en este momento no, pero sí me considero una persona que le gusta estar de novia. O sea, tuve una experiencia muy linda y me gustó mi versión de novia, ¿entendés? Como que dije... ¿Te divierte? Porque obviamente estuve como leyendo muchísimo el libro y amo todos los tweets que pones, porque sos muy genial, Nati. Para decírtelo. Te amo, gracias. ¿Te gusta tener citas o te das piaca? ¿Te divierte? ¿Qué te pasa con eso? Pasa que, claro... ¿Qué a eso? Tipo, no sé. Yo estoy... Quiero encontrar... En esa época odiaba... Yo estaba por pedir un ferné hasta que él pidió Kaipirozka de Maracuyá y yo también. Obvio no lo veo más. ¿Sabes qué? Esto me pasó a mí también. No. ¿Te gustan las citas? ¿Qué te pasa con esto? Primero, con ese libro me pasa también que siento que tiene como algunas cosas que hoy no escribiría, ¿entendés? Como, o sea, obvio que me da risa si yo pido un ferné del chabón o pido una Kaipirozka y hasta hago un chiste al respecto, pero quizás por escrito es una muy terminal con cosas que hoy en día uno dice, bueno, loco, que cada una tome lo que quiera. Que una masa. Pero con lo de las citas, que soy sincera, o sea, no tuve tantas citas, o sea, desde que corté me encuarentenaron, habré salido con algún chico. Soy muy de la... O sea, ya decirle cita para mí es un montón, eso también lo dice el libro, como que le suma un montón de nervios. Digamos, vamos a tomar algo que es más relajadora. Decirle cita es como que me siento tipo que me tengo, no sé, ¿entendés qué querés que haga? Claro. Pero me gusta lo relajado, en realidad, ¿viste? Vamos a tomar una birra y hablamos y si pinta alguna pinta y si no, nos llevamos un buen momento cada uno. No me gusta que esté estipulado que tiene que pasar algo y que esto es una cita y que nos tenemos que gustar. Por más que en el fondo no capaz más o menos lo está pensando. Es heavy el mundo de las citas. ¿Vos hace cuánto ya que no lo tenés? Y no, yo, y estoy de novia con Ruge, van a ser seis años, pero... No, te olvidaste totalmente. Me olvidé, pero supe tener algunas buenas, de hecho, una muy buena que tuve, la cuento acá rápido, un pibe que me dice, Cande, hoy ponete muy elegante. Y yo tipo, te calmás, ¿qué me quieres decir? ¿Que soy una zaparrastrosa? Sí, no sabía, si me iba a proponer el casamiento, que era una zaparrastrosa. Pero esto es una buena cita. Entonces me dice, ponete muy elegante, bueno, listo, bajo, tipo, de punta en blanco, y me dice, hoy vamos a romper una boda. Se ve que, bueno, no quería abonar un bar o lo que sea, pero estuvo muy bien, muy original con la idea. ¿Qué hicieron? ¿Se fueron a un casamiento? ¿Nos colamos a un casamiento? Sí. Muy bien. ¡Qué ganazo! Pará, ¿pero se colaron posta? Claro, llegamos a la puerta de la rural, y el pibe tenía todo planeado, tipo, le dice al Patova, que siempre te recibe, tipo, a ver, ¿puedo ver? Mirá, nosotros somos estos, Juanita del Monte y Ricardito de Ocaipo. ¿Se hizo pasar por otros? Claro. Y entramos. Ah, ya sabían, como que ya había alguien que sabía que no iba a ir, como para hacerte pasar por ellos. ¡No! Los cagó a los otros, qué sé yo. ¿Y no conocían a nadie? No, por suerte no. ¿No tenías miedo que te echen? Yo le tengo un miedo al rechazo que me reten, tipo, señora, usted no, que venga el novio y te diga, ¿a quién sos salida acá? Y vos tipo, no sé, me muero. Pero fuimos a las 3 de la mañana, imagínate si unos novios se iban a estar, tipo, yo soy la locura. ¿Quiénes son esos? Pasá 3. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. No, genial, qué bueno. Pero subo bien. Cuando me dijiste de punto en blanco, casi digo, uy, un montón, pero es divertido. Fue divertido, pues, tomarlo, pero sí. ¿Chapaste? Me olvidé del tema, citas, pero lo vivo muy a flor de piel con mis amigas. ¿Chapaste? ¿Con el del casamiento? Sí, chapé, pero después no prosperó en el tiempo. Bueno, no importa, pero es una gran anécdota. ¿Y qué onda la cita? Yo no sé, de verdad te digo, es un mundo que, no sé, no sé, tipo, hay que chatear mucho antes de la cita, o un poco y ya te ves, no sé cómo es, no sé, no sé, como te digo, no estoy muy al tanto del tema, pero por mis amigas, o pienso cómo reaccionaría yo, yo iría a los bifes de una, salimos, no salimos, tomamos algo, sí, una fiaca, simple, la vuelta eretea me haría fiaca, siento. Sí, se hace muy largo, basta, la vida es corta, y más después de la cuarentena, te digo, hola, me dicen hola, y ya le digo, ¿en qué bar? ¿A dónde nos vemos? Sí, ya. Sí, 100%. Bueno, te voy a poner esta que quiero ver cómo te va, se llama Un famoso para. Ok. Cualquier famoso. Ok. Local, no local, lo más divertido, pero lo que quieras, podés poner a Brad. Todas Brad, para que me empiecen a querer. Claro. Un famoso para pasar la cuarentena. Bueno, yo lo pienso amorísticamente, me gusta mucho Peter Lanzani, pero... Ah, porque vos sos muy fan de Casi Ángeles, pero a otro nivel. Pero a Peter lo retorno cuando estaba en Casi Ángeles, ¿entendés? A la temporada 4, que ya tenía 18, que es legal, lo amo, estoy viendo la temporada 4, estoy enamoradísima, así que Peter. Pará, es muy fuerte lo de Casi Ángeles, lo que pasó fue muy tremendo, estabas ahí tipo en el vivo de Lali y Peter. Obvio, pará, y primero estaba el hilo, el hilo, el hilo de Emilia Tíaz y Nico Vasquez, y estuve ahí, después, y en el de Lali y Peter yo estaba una extasiada, porque... Sí, yo no podía dormir. No, más allá de que... Por favor, termínenlo, porque tengo sueños. Es que un poco flayás, que ellos son exnovios, y por nada que son exnovios hace un montón de tiempo, como que vos seguís, tipo, diciendo, ay, sentirán algo, esa sorry, pero uno piensa eso, ¿entendés? Entonces vos leés las caritas y se dice, ay, para mí, ¿qué? Y más allá de eso, de shippearlos y todo eso, está buenísimo porque hablaban un montón de cosas del detrás de cámara y que pasaban en casi ángeles en las giras, que vos ni te imaginás, menos en ese momento que yo, por ejemplo, que tenía, no sé, 14, 15 años, no te lo imaginás, y re loco verlos, como que ellos eran pibitos viviendo eso, ¿entendés? Los bajás un poco más a la tierra, como que para ellos era un flash también, ¿entendés? No es que estaban así. Y pará, ¿te pasó de conocerlos? Sí, a los dos. Sí, Peter vino a redes, al programa de ESPN que hacíamos alguna vez. Y me te tiré en el camarín. Claro, y desde ahí estamos de novios, arre. No, y Lali también, no sé si vino a redes, pero sí a Lali le hice algunas notas, y me parece una genia, algún mensaje también intercambié, nada, la amo, pero trato de no expresar mi fanatismo porque me siento una gila, entonces me hago la, che Lali, entonces me hago la par, pero en realidad por dentro estoy tipo, amo. ¿Un famoso para entrenar? Ay, creo que en este juego soy muy mala, ¿eh? Tengo una sospecha. Gracias, a Marte. Un famoso para entrenar. ¿Quién entrena en las redes? A ver. A ver, poneme alguno que esté bueno. Ivana Nadal. Ah, Ivana me gusta, la sigo Ivana, que está como en un momento muy, la necesito, tipo querete, 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 casi que te está por pegar un bife para que te quieras. Bien, Ivana, me voy a querer. No, no para, todos los días, largo aparte, viste, yo que entreno también, ella, veo que sube vivos como de una hora y media, a mí me da una fiaca, yo te entreno a cuarenta, una hora, no llego a la hora y media, ella tiki todos los días. A hora y media, a hora y media está bravo. Sí, se hace largo, no. Para, ¿no te gustaría hacer, por ejemplo, yoga, esas cosas, cómo te ves, tipo meditación, yoga, te prendés o no? Siento que tal vez lo re necesitaría, porque siento que, creo en esas cosas, pero a la vez, como que no sé, las termino sin hacer, me da fiaca, siento que capaz no es para mi cabeza, que me voy a distraer, yo me distraigo mucho. Traté de meditar en la cuarentena, viste que tratamos de todo, todas las cosas que estuvieron de moda, dijimos, bueno, a ver, googleé meditación. ¿Qué plaseaste y qué hiciste? Bueno, meditación. No, busqué, sí, busqué una meditación, pero tipo antes de dormir me la hice, y un día la hice cuando me levanté, y no sé, capaz no era una meditación muy buena, pero era como, nada, tipo, sentí tu cabeza, tipo, ibas como pasando por cada parte de tu cuerpo, igual me terminé quedando dormida, digamos, me sirvió, pero no sé, no sé si de meditación que me haga, yo, ¿sabes lo que pasa? Pienso mucho, no sé qué tanto, ah, pero es para dejar de pensar eso, ¿no? Sí, es para respirar, simplemente tenés que pensar. Ah, me viene bien entonces. Inhalo, exhalo, nada más, entonces. ¿Cómo hago? ¿Cómo haces para apagar la cabeza? No entiendo. Bueno, tampoco soy acá una guruda. Para mí se es rabí y shankar de la meditación, ahora olvidate, te voy a preguntar todo. No, 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 yo intento, es difícil, pero a mí me sirve mucho hacer yoga, o sea, porque la yoga es meditación en movimiento, o eso es como lo transito y lo digo yo. ¿Y corporalmente qué te hace? Tipo, te ayuda con la postura, porque yo. por ejemplo, nosotras que entrenamos un montón, está buenísimo hacer yoga, primero, porque elongás muchísimo, segundo, otra cosa que te pasa con yoga es que abrís, por ejemplo, abrís el pecho, y cuando empezás a abrir la musculatura, también se te abre el pecho internamente. ¿Cómo se abre el pecho? El pecho no es una pierna que se abre. estás haciendo posturas de apertura. Nati, te voy a invitar a unas clases de yoga. No sé, estoy abierta el pecho. Es importante abrir el pecho, acá hay muchas emociones, Nati. A ver si la vamos sacando, querida. Escuchame, pero, ¿y qué otra cosa flasheaste hacer en la cuarentena? Por ejemplo, yo tipo, empecé a hacer masa madre, algo que estamos haciendo bastantes personas, pero digo, como que esas cosas que uno empieza a hacer en cuarentena, que en otro momento no lo hubiese hecho, tal vez vos. ¿Pero de comida, necesariamente? No, de lo que sea. Igual de comida también. No, empecé, estuve con mi beta artística, acá estoy, perdón, acá estoy. Pero viste cuando te aparece que te estás... No, 20%. Ah, bueno. 20%. ¿Cómo era? Ah, eso, como al principio, viste que uno va cambiando, tiene rachas, en la cuarentena hay momentos. Tuve en mi momento pixel art, que son como unos dibujitos que se hacen con píxeles, que también se pueden hacer, no sé, llaveros. sí. Me encantó. La verdad que yo artísticamente soy lo menos, no me sale, digo, a nivel dibujo, no me sale pintar, dibujar, pero ahí lo que vos tenés que hacer es, como que copiás, entonces es tipo, marcás con cuadraditos y es tipo, bueno, tres cuadraditos para abajo, amarillo, para la derecha, es como algo de concentración, ¿entendés? No tenés que ser hábil. Eso, Nati, es meditación. ¿En serio? Ay, soy meditadora. Eso es estar presente en algo, ay, se pone re el gurú, pero no, en serio, es estar presente en algo, dejaste probablemente el celular, aunque yo leí un tuit que decís, que ves series y a la vez estás chateando. Eso te iba a decir. Nunca hice solamente eso, siempre tenía casi ángeles ahí de fondo, no puedo hacer una sola cosa, soy la peor, nunca voy a meditar, creo, nunca voy a ser meditadora. Bueno, no importa, no importa, no importa. Bueno, ¿con quién harías una videollamada? ¿Famoso? Sí. Con Peter, ahora le ponía Peter en todo, lo amaba. No, con Lizardo, con Lizardo Ponce hago muchas videollamadas, estoy todo el tiempo hablando con Lizardo, constantemente con Lizardo Ponce, y es un gran compañero de cuarentena, me hice muy amiga de él en la cuarentena, fue muy loco lo que pasó, yo ya lo conocía de antes, habíamos hecho un viaje juntos el año pasado de trabajo, y este año nos vimos un par de veces, pero la cuarentena nos tipo hermanó, hablando todo el tiempo, mantenidos al tanto, haciéndonos el aguante, él también está solo en su casa, así que con Lizardo, la videollamada con Lizardo. Me encanta, sí, aparte de Lizardo, yo veo todos sus videos, imagínate, estoy ahí todo el tiempo prendida a lo que vas a vivir. Todo Lizardo, lo amo. No vale que me digas Peter, porque ya me aburre, ¿con quién? Peter. ¿Con quién chaparías? Ay, bueno, a mí me gusta mucho Oscar Casas, siempre lo digo a él. Que no es Mario. Mario. quise decir Mario, es que me gustan los dos, ahí va, son hermanos, pero Oscar me da que hay más niños, sí, porque me gustan los dos, se me cruzan los cables. Sí. No, aparte de jugar al Tutti Frutti el otro día, y lo puso Oscar Casas, cualquiera. Mario Casas. Ah, sí que había jugado con él, casi me descompongo. Jugaría otras cosas con él, mi amor, no sé si al Tutti Frutti. Básicamente. No, me encantan los dos, Mario Casas, güey, no puede ser tan hermoso, me encantan. Y el video que se hizo medio viral de los dos, pero ves que es medio chiquito Oscar, como que estoy más para Mario, Oscar ti carita de nene, ¿no? Sí, anda con Mario, chapate a Mario. Estoy con Mario, es que se me están tirando los dos y no sé cuál elegir, pero bueno, si me decís Mario, voy con Mario. Para hacer una, me estás haciendo fuck you, vos. Ah, ¿por qué te haces fuck you? ¿A mí? ¿Qué te pasa? Comiéndose la uña y pensé que, porque le dije que para el caso estaba bueno. Para hacer una clase de twerking. Ay, ¿quién tiene un buen twerkeo? Yo bailo muy mal, vos no sabés lo que, o sea, soy todo lo que no bailando. Jimena, Jimena, la amo también a Jimena, sí, Jimena, Jimena, aparte Dios Amal, ahora está en lo del ex, amo esa historia, estoy como, amo, estoy muy metida. Sí, mirando todas las historias, y aparte ella es graciosa, ¿entendés? Como que de todo hace tipo humor, entonces de repente está el chabón en cuero ahí, recién vi, y ella subía como, no tengo que mirar, no tengo que mirar, no tengo que mirar, así, la amo, y se le iban los ojos, ¿entendés? Pará, decime tipo, qué cuatro personas, tipo, te divierte ver las historias, que decís, sí, 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 subió historias. Amo, bueno, de los que más, Martín, serio, me divierte muchísimo, tipo, a veces empiezo a mirar, encima como que yo tengo muy buena onda con él, es amigo, ¿entendés? Pero igual, es como que mi parte es fan, entonces tipo, a veces, tipo, no sé, las estoy mirando, y estoy medio colgada, y digo, no, me las dejo para después cuando me esté, no sé, cosas que me aburre hacer, porque no sé hacer una sola cosa, lavándome los dientes, ¿entendés? Y miro las de Martín Sirio. Después, a ver, déjame pensar, ¿viste esas personas como que te pones contenta, que tenés historias para ver? Que hay material. Ok, hay muchas, bueno, Jimena también me divierte mucho. Sí, también. A ver, ay, ves que soy re mala entrevistada, ahora no se me ocurre ninguna. Ah, Santi Maratea, Santi Maratea, me encanta también escucharla hablar y flashear, que también es mi amigo, por eso creo que soy fan de mis amigos. Y, a ver, ¿quién más? ¿Quién puede ser? Porque hay veces que no son, cuando necesito que me suban autoestima, es Ivana. No, siento que no todos hacen el mismo tipo de uso de historias, ¿entendés? Tipo, no sé, Lizardo, que lo amo, y en los vivos es una masa, en las historias, como te digo, es más estético, o sea, no es que se pone a hablar en las historias. Martín sí, Santi sí, bueno, Grego, por ejemplo, ahí estoy leyendo, Grego me divierte en un montón de sus historias, con las chicas misteriosas. Este es Fidelmer, me divierte también, porque vamos a ver las historias. Todo lo que no voy a tener nunca. Claro. Todas esas cosas de colores, que jamás voy a tener ni cerca. ¿Y hay alguien que pases, o no podemos decirlo? Tipo, ¿vigás cuando...? Es que yo creo que para pasar, no lo sigo. No, no tengo mucho seguimiento, por obligación, así que no. Y viste que hay gente que ni te aparece, yo no sé bien cómo es eso, pero hay gente que no le veo las historias jamás, y las sigo, y no me aparecen nunca. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿con quién harías un TikTok? A un trío pensé, estaba yo como, mi mente estaba... Yo ya en la cuarentena metía. Ya estabas con Mario y Óscar vos. Ah, eso, mirá ese trío, imagínate. ¿Con quién haría un TikTok? Con Lali, Lali es buenísima en TikTok. Buenísima. La amo Lali, sí, con Lali. ¿Vos no le das mucha bola a TikTok? Yo estoy ahí, no hago mucho, viste, como que, no sé, estoy medio fiaca, me pasa como... No, es que es difícil, a mí también me cuesta, como que es como otra red más que hay, que... Sí, y tiene como mucho laburo, ¿entendés? Mucha edición, mucha... La idea también, practicar mucho, si es alguno de que tenés que doblar, no, no, pero igual estoy, pero tampoco no subo muchos videos, de repente, capaz uno mismo que suba a Instagram, lo suba a TikTok, o veo alguno y te hago un bailecito, de los simples, tipo, el que hicimos todos, vos lo hiciste, el que era tipo... Ya me lo olvidé. ¿Te le das? ¿Te le das? Ese lo hice porque solo había que hacer así, y después está ahora, hagámoslo, pero bien argentino. No te lo hice. Párate, Tamiro, hacete la de J-Lo. ¿Cuál? La del Super Bowl, que hizo todo el mundo también. Eso no lo vi, ¿ves? Es que no estoy, ya envejecí. ¿Cuál era? Te lo voy a mandar, tenés que hacer. Mándamelo, después lo voy a hacer, te lo prometo. Por favor. Para tener una charla profunda. Es que no quiero estar siempre nombrando los mismos, parame, voy a ir a otro lado. Déjame los casi ángeles, dormire en paz. No, iba a decir Santi Maratea, ay, me dejé un notito. Iba a decir Santi Maratea, porque me parece un capo, y he tenido charlas muy copadas con él. Sí, Santi. Bueno, está bien. ¿Para viajar? Pero no me digas, amigo. Estefi Demner. bueno, está bien. Porque Estefi tiene todos los tips, ¿entendés? De a dónde ir, de dónde comprar las tazas rosas, con chanchitos y flores. Y para un famoso que no quisieras conocer nunca jamás. Porque me cae mal. Y, como que no, como, viste que a veces dicen, dicen que a los ídolos es mejor no conocerlos. Bueno, eso puede ser. Ay, es que si yo, no, a la gente que quiero, lo quiero conocer. No sé, alguien que digan, no sé bien, algún famoso que digan como que es medio oscuri, como que estoy empezando a creer en las energías, ¿entendés? Capaz alguien que sea reptiliano. El otro día una amiga me estuvo contando todas teorías de reptiliano, draconía. Bueno, no lo quiero nombrar porque son energías, pero relimado. Y capaz alguien que sea, no, que sea así como medio una energía feita. No, no quiero, paso. Pero no le tengo miedo a nadie, no sé, me da lo que me gusta. cuando uno tiene luz, la luz siempre es mucho más pago. La luz gana. Que la mala energía, escúchame. Bueno, ¿no tenemos a nadie? No. Pero no, nadie me genera eso de no querer. De hecho, quiero conocer a todos y que sean mis amigos. Bueno, está bien, me gusta Nati, porque vos sos como de casi ángeles fan y lo decís y está bien, porque es parte. Obvio, amo, y ahora como te digo, lo veo de vuelta, porque es como también para dejar de fondo, como digo siempre, mientras hago otras cosas, y me siento en el mandalá, y cuando estoy sola, digo, no, no estoy sola, Tatina, que nos hace venir a levantar, el Cheboli de Sheikha, sola nunca más. Bueno, Nati, ¿la pasaste bien? Re bien, me encanta, porque aparte me pasa esto mucho con los vivos, que de repente estoy callada todo el día, estoy sola y siento que estoy con vos, el golpe es cuando cortamos. Cien por cien. ¿Qué voy a hacer? Sí, de verdad, gracias. Ahora te pones un capítulo de Casi Ángeles y ya está. Listo, vuelvo al mandalá ahí. Te pones algo y listo. Sí, pero de verdad, Candi, sos un amor vos, de verdad, gracias siempre a Buena Onda, y gracias por esta charla que estuvo re divertida. Gracias, Nati, por coparte, la pasamos bomba y estamos en contacto. Dale, genial, y gracias a todos los que se sumaron también. Sí, gracias a toda la gente que estuvo ahí y termina bien esta cuarentena que tienen que terminar. Dale, 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 arriba, arriba, arriba. Chau, hermosa. Chau, Nati, besito. Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado, la pasamos bomba, pasó Nati Jota por modo live, el viernes tenemos, no uno, dos invitados, de lujo. Chau, chau. 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 Chau.